Autoridades costarricenses y panameñas realizarán sus procesos de control en las mismas instalaciones, con una única parada para pasajeros y transportistas, elevando la eficiencia y reduciendo en un 50% los tiempos de espera. El acto se enmarca dentro del cumplimiento de un acuerdo marco suscrito por ambos países para facilitar el comercio y se debe resaltar la importancia de brindar las mejores condiciones para que funcionarios y usuarios cuenten con infraestructura de primer nivel para realizar sus trámites y labores. El Centro de Control Integrado Paso Canoas representa una inversión aproximada a los 33 millones de dólares y regulará el ingreso de personas, vehículos y carga a Costa Rica. Por su parte, Panamá inaugurará próximamente un centro similar en su territorio, donde se aplicará el mismo modelo de gestión para el ingreso a suelo canalero. El CCI, como se conoce, albergará a un total de 19 instituciones que realizarán los controles de salida de Panamá e ingreso a Costa Rica. En estas modernas instalaciones operarán autoridades aduaneras, migratorias, agropecuarias, sanitarias, policiales, de transporte y apoyo logístico de ambos países, propiciando una gestión más eficiente y coordinada. Gracias a esta inversión estratégica, el puesto fronterizo Paso Canoas cuenta con una infraestructura moderna, equipos adecuados y controles efectivos, lo que permitirá avanzar en procesos binacionales de coordinación interinstitucional que culminarán con la digitalización de todos los sistemas. El CCI está ubicado en Darizara, en el Cantón de Corredores, a 4.3 kilómetros de la línea fronteriza. Esta obra se construyó entre abril de 2022 y noviembre de 2023. Tiene un área techada aproximada a los 14.000 metros cuadrados y un área de obras exteriores cercana a los 50.000 metros cuadrados. El 74.2% de la mano de obra utilizada en la construcción fue local.